Bienvenidos, esta es la noticia más importante de la hora, gracias a Relojes Orien, Orien te da la hora. La comunidad educativa del Instituto América se cansó de esperar, hoy salieron a las calles para denunciar la persistencia de anomalías en la infraestructura. Dicen que llevan años esperando la respuesta en la construcción de laboratorios de física y química y a la fecha no le han dado, ni de la empresa aseguradora que construyó uno de los pabellones ni del Ministerio de Educación. Directamente le pidieron al presidente Varela que le haga honor al lema Mi Escuela Primero, porque es inaceptable que una escuela como lo es el Instituto América, ubicado en el centro de la ciudad, tenga debilidades de este tipo. Y que hoy día quieren hacer manifiesto de una voz a la comunidad nacional de que ellos merecen su educación primero y así como el lema del presidente de que mi escuela primero, hoy día ellos exigen su laboratorio científico primero, igual que la de la área de técnica comercial. Los estudiantes marcharon con pancartas gritando consignas para llamar la atención del Ministerio de Educación. Si en tu comunidad hay escuelas en malas condiciones, te invitamos a que interactúes con nosotros en arroba Panamá América con el hashtag Escuelas en Ruinas. Gracias por vernos, la noticia de la hora llegó gracias a Relojes Orient en el portal panamáamerica.com.pa. Encuentras más noticias.